Hola, buenas, me llamo Sergio Clavijo, vengo del Centro Superior de Cedrían Mieterrán y vengo a presentaros un canelón con gamba, vinagreta y salsa picante. Dos de los ingredientes que he utilizado para la vinagreta han sido el aceite gourmet de GM Chef y el aceite de jerez gourmet de GM Chef. Voy a emulsionar la vinagreta, el aceite y el vinagre. Cogemos la lámina del mango y enrollamos la gamba, le ponemos un poquito de salsa picante alrededor, unas gotitas de vinagreta al lado y terminamos. Esta es mi tapa, espero que os haya gustado y espero que me botéis, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!